Perdón Sea trigo sembrado en el mar Solo quiero que seas feliz Que te libres de mí Y recobres la fe Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Se ha roto entre los dos La alegría del sueño de amar Nos queda la ilusión Y es posible volver a empezar Nadie puede inventar el amor No me guardes rencor Despedirse es tan cruel Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Y cuando el amor renace Vuelve a cantar la vida Vuelve la fe perdida Todo tiene sentido otra vez Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Que te quede de mí la ternura Como rezo lana debajo la piel Que te quede de mí la ternura Debajo la piel